El hombre no quiere Habrá otro querer Por eso yo te digo Algo como amigo No me hace la mujer No me hace la mujer No creas que si ríes Es porque tú estás No creas que si lloras Es porque te vas Al ver que te deja Muy pronto sabrás Y nunca hay mujeres Jamás confiarás Por eso yo te digo Algo como amigo, lo que hace la mujer, lo que hace la mujer Por eso yo te digo, algo como amigo, lo que hace la mujer, lo que hace la mujer